Si quieres aprender economía en un año, si quieres convertirte en un experto en economía en un año, deberías estudiar el máster en economía de OMA y de la Universidad Francisco Marroquín. Un máster donde aprenderás el mejor contenido económico de la mano de los mejores profesores. Un máster que tengo el honor de dirigir y que ya lleva más de 10 ediciones y por el que han pasado centenares de alumnos.